Señoras y señores, una vez más aquí con las noticias Renacimiento. Leo Díaz. Salvador Gómez. Salvador, estabas platicando de mi cubrebocas. ¿Qué tiene? Es un tema muy importante, Leo. Fíjate que dentro de la temática y realmente lo que hemos visto en todo nuestro entorno, tenemos que enfocarnos en alguna, por así que parte de la logística del uso adecuado del cubrebocas. Mira, dentro de lo que es la estética de un cubrebocas, debe de tener varios puntos. Hay unos que son muy rígidos, pero hay unos que son, mira. Muy flexibles para acomodárselos. Ahora, claramente, como lo he informado Gatell, como he visto en algunos anuncios, en algunas paradas, este, en el metro, he visto, por ejemplo, que te están explicando el uso adecuado del cubrebocas. En algunos, nada más he visto que ya está puesto, cartelones y todo esto. Pero, este, podemos diferenciar, por ejemplo, y una de las temáticas es la forma en que lo debes de usar. Pues el mío no es el correcto. Mira, ve la diferencia, Leo, y esto es lo que queremos que lo vean los espectadores. Uno, seco, el tamaño, el tamaño realmente que debo de tener, este, de acuerdo a mi complexión. Ahora, lo coloco. Y dentro de la temática, por ejemplo, debe de quedar de esta forma. Debe de cubrir la nariz un poco de espacio arriba de la nariz y debe de cubrir, debe de cubrir la parte baja de la barbilla. Pero, debe de, de rodear, sin que te, sin que te esté lastimando, debe de sentirse en una forma adecuada para que no genere una presión dentro de lo que es, este, la nariz y la boca. Ahora, el cubrir todos los espacios, mira, el cubrir todos los espacios, ahí es donde te ayuda, o sea, ¿cuál es la finalidad de un cubrebocas? Es un filtro para que tú puedas jalar aire, oxígeno y el oxígeno que tú estás sacando se esté, eh, ventilando. Entonces, ¿el mío no es adecuado? Las partículas que hay en el exterior, este, no lleguen a penetrar. Ahora, el uso de diferentes tipos de cubrebocas que hay en el mercado, como este de tela flexible, este, son elementos con materiales que te van a servir de filtro adecuado. Este, ¿Ese no es el adecuado? Te ayuda, es, es desechable. Por eso, pero no, entonces no te sirve de nada. No te alcanza a cubrir de lleno, porque si te lo pones, deja espacios abiertos, pero te ayuda para una forma de trabajo directo. ¿Y este que traigo? No vaya a haber algún elemento líquido que vaya a ser expulsado. Al momento de que hablamos, expulsamos pequeñas gotitas. Por eso, este que traigo tampoco es el adecuado. Es que ese no es el adecuado, Leo. ¿Por qué no es el adecuado? Porque te deja todo este panorama abierto. Ahora, al momento de que hablas con alguien y alguien está hablando directamente en frente de ti, a menos de 50 centímetros, esas partículas volátiles te pueden llegar más profundas. Y pueden ingresar. Ahora, por gravedad, por gravedad, en la parte alta quedan. Este, como elemento hospitalario, está muy bueno. Porque te está cubriendo, te está cerrando y está reforzando lo que es la parte baja. Ahora, dentro de la temática, por ejemplo, queda un área de que no hay algo flexible que te cierre aquí. Que haga esto, mira. Pero, dentro de lo que cabe, puede ser flexible. Ahora, hay algunos cubrebocas que traen el contorno. Sí, la varillita para que exactamente se vaya ajustando. Ahora, ¿qué es lo que puedes hacer aquí? Poner tú algún elemento que te apoye. Pero, dentro de lo que cabe para el área en la que tú estás, te está cubriendo. Cubre al 100% no lo cubre. Ahora, esta es la manera que se tiene que poner, ¿verdad? Sí. Porque he visto algunos que lo traen de montado. Sí, o sea, bueno, cada uno lo acomoda a modo que no te esté lastimando. Porque a muchos no les gusta traerlo aquí. O sea, realmente el tirante que tienes en la parte superior es el que va. Arriba y el otro abajo. Si los bajas, te genera una presión en la parte baja y otra en la parte alta, dependiendo del posicionamiento y el lugar donde los estás colocando. ¿Esta es la manera correcta entonces? Esa es la manera correcta y ve cómo te cubre todos los espacios y te deja áreas de ventilación. Pero, la ventaja y el objetivo es que filtre, filtre, este, el aire. El aire. Que las partículas se queden aquí. Ahora, creo que si lo vas a ocupar, si lo vas a ocupar, este, fíjate que estaba yo checando, hay muchos métodos muy buenos y muy sencillos. Entonces, la opción podría ser así. Doble cubrebocas. Entonces, ahorita te voy a presentar otra dinámica, que es al momento de que, yo he visto que algunas personas le meten una protección adicional, o sea, no te limita a que te dé mayor protección. Pero, dentro de lo que tú estás jalando, va a haber puntos donde lo absorbes ahora. Una temática, por ejemplo, es de que llega un momento que el cubrebocas se empieza a humedecer. Exacto. Ese ya tiene que ser totalmente a la basura, ¿no? Sí, o sea, cuando se empieza a humedecer, parte del desarrollo es de que tú haces esto, ya te molesta y lo bajas. Entonces, tomas la parte de los dedos que ya entró dentro del área de contaminación y lo bajas así, o lo bajas así. Entonces, es parte de traer el punto del medio, lo traes al área del cubrebocas. Pero, lo que estuvo aquí en la parte baja con el área húmeda, lo estás trayendo hacia el área de la barbilla, que es lo que quedó expuesto. Pero, ¿qué pasa si aquí está parte húmeda? Y lo he visto hasta en médicos, ¿eh? O sea, son puntos que tenemos que ir modificando. Ya esto entró en el área de la parte baja, que ya lo contaminaron, porque esto está abierto a los puntos de contaminación. A los puntos de contaminación, claro. Pero, ¿qué pasa si de aquí ya lo puse y lo vuelvo a regresar? Está doblemente infectado, entonces. O sea, es parte de la temática, ya no tengo una infección directa, pero la estoy calando. Pero la estás generando de aquí, que pueda entrar a la boca. Es tenerlo y mantenerlo. Y si ya te cansó, si ya te cansó, ¿por qué? Porque ahorita vamos a entrar a otra etapa de otro espacio. Es, mira, no tocarlo de aquí. O voy, me lavo las manos, me lavo las manos y lo retiro así, mira. Y lo cierro cubriendo la parte interna y lo traigo, o sea, o lo meto en una envoltura. Lo vuelvo a sacar y con la misma temática me lo vuelvo a colocar. Ahora, ventajas de que si puedo lavarme antes y secarme, es mucho mejor. O sea, cualquier prevención es lo que te ayuda. Ahora, punto malo, dentro de un cubrebocas son los que se están vendiendo de neopreno. Para una exposición directa te ayuda, pero como son rígidos... Son los que más te irritan, de hecho, ¿no? O sea, te deja la parte alta, la parte alta te la deja expuesta. Porque no embona directamente el área facial de la cara. Ahora, si lo checas y es de neopreno, no filtra. Dime, ¿de qué te ayuda? Te ayuda para un impacto directo, frontal, pero de arriba hacia abajo. Tú solito lo estás jalando con lo que metes y sacas. Ahora, dentro de lo que es la temática, entra a que hay muchas personas que por problemas pulmonares, bronquiales o de alguna deficiencia cardio, les impacta traer este bloqueo. Mucho. Irritación. ¿Y qué es lo que hace? Lo están moviendo todo el día, todo el día. Pero aún así están cooperando, cooperando para ponérselo, para cubrírselo, para protegerse. De hecho, te voy a ser franco, yo soy una de las personas que la verdad me irrita demasiado cualquier tipo de cubrebocas. No sé si ese que tienes ahí en tu mano sea el adecuado. Hay que buscar el adecuado, pero debe de ser uno que te filtre y que sea un poco flexible y que se ajuste a las necesidades que estás planteando. Ahora, uno de los problemas, por ejemplo, es, y yo lo veo y caigo en el error, pero ahorita que llego para moverme, para ponérmelo, primero me enjuago, me enjuago bien con agua. Agua... Y a una aglomeración. Ahora, vemos... ¿Y es en serio, eh? Sí, o sea, vemos el impacto, el impacto que ocasiona, por ejemplo, el que este se esté humedeciendo. Otra de las ventajas, por ejemplo, lo puedo estar lavando dos o tres veces al día y con un trapo seco... Pero si estás, este... Lo puedo secar. En la calle... Se seca muy rápido, Leo. Fíjate que una de las ventajas que he checado... O sea, digo, ¿cómo lo vas a poder lavar? Si ya haces todo el día en la calle y lo estás trayendo. Si estás realmente en el exterior, hasta que llegues. Y toma en cuenta que ya todo el germen ya lo estás trayendo de un lado para el otro. Debes de checar, pues, mira, por eso es lo que te digo, la forma adecuada. Pero no subirlo y bajarlo, moverlo de un lado a otro o, este, hacer una interacción de cambio. Pero, este, el cambiar o generar, estarle como pañalito, ponerle a alguno que sea doble o triple o estarlo cambiando internamente, te ayuda. Pero toma en cuenta que la limpieza es primordial. Lavarte muy bien las manos, lavarte la cara y, este, posteriormente colocarte. Por eso, ¿cuál tú crees que sea el adecuado? Generalmente hablando para todas las personas que de verdad, este, ya se enfoque, que no estén malgastando su dinero. Mira, lo más adecuado. ¿Quieres que no seas un gasto? Por ejemplo, es que yo he checado hasta estos los lavo. Yo los lavo, pero traigo dos o tres, dos o tres que me voy cambiando durante el día. ¿Por qué? Porque, mira. Me lo pongo y me lo acomodo de la forma correcta, ya después de que hice toda la limpieza. Y llega un momento que esto se empiece a humedecer. Entonces, cuando se empieza a humedecer, uno de los detalles importantes que hay es de que, cuando se humedece, es como un área húmeda. Todas las partículas que llegan y se plasman en toda esta cara, del límite de la boca, es donde se llega a humedecer. Estoy plasmando los contaminantes hacia esta área, pero ya cuando se humedeció pueden brincar hacia el interior. ¿Hacia el interior? ¿Por qué? Y eso es lo que te genera, parece, prácticamente te genera un poquito más de riesgo al contagio. Entonces, la temática. Porque ya lo que era impregnado en el cubrebocas, por lo humedecido que ya está. Y entonces, ¿es cuando debes de traer dos o tres? La ventaja es de que tú solito vayas y les hagas limpieza y me lo estoy rotando. O sea, la solución no es estar gastando, sino estarlo rotando. ¿Desinfectado con qué? ¿Con cloro? Mucho, mira. O sea, dejarlo remojando con agua y cloro. No, 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 lavarlo con agua y jabón. Mucha agua y mucho jabón. Agua y jaboncito, como si te estuvieran lavando las manos dos o tres veces. Le puedes dar su baño a tu cubrebocas. Lo dejas en un área para que se seque. Si lo quieres, no tiene la dinámica de estarlo cambiando. Vete a un lugar apartado, lávalo bien y con un trapo seco, hasta con servilleta lo puedes secar. Lo puedes secar y el mismo calor de la mano. Yo ya hice esta dinámica. ¿Esta dinámica? Lo seca. Me lo pongo en... De tres a cinco minutos. El mismo calor de mi cara lo secó. Y más si estoy en el exterior. En un área abierta, rápido lo secó. Pero en una... Ahora sí que en tiempo, espacio y lugar, en un área cerrada o aglomerada, te vuelve a trabajar y se vuelve a humedecer. Humedecer, sí. Entonces, es... Tratar de concentrarse también en no estar hablando si traes el cubrebocas. Y, fíjate, querida, uno... Por eso, yo de cierta manera, y les quiero decir a la ciberaudiencia, no es que no tenga las medidas adecuadas o las precauciones. Soy medio de comunicación y tengo que estar así. Pero cuando termino de grabar o hacer una actividad, me pongo mi cubrebocas. Porque luego dice que yo soy una de las personas que no... No contribuyo a la sana distancia, que no traigo el cubrebocas. Todo lo traemos. Todo lo traemos. Pero aquí es muy diferente. Yo soy medio de comunicación y me tengo que expresar. Tengo que salir con mi rostro tal cual. Lamentablemente no lo puedo traer. Pero si ustedes vieran que detrás de cámaras traigo mi protección adecuada, es diferente, de verdad. Y eso sí se los quiero reiterar. Son cuestiones muy diferentes. Háganlo saber. Fíjate que uno de los puntos claves, por ejemplo, ahorita que nos estamos expresando, ¿cuánto tiempo me lo acabo de poner? Ya se me decía. ¿Por qué? Porque estoy absorbiendo uno de los detalles, por ejemplo, a nivel ciencia, es de que estoy absorbiendo la humedad que yo estoy expulsando y la humedad del ambiente entra en choque y hace que se genere una humedad. Está húmedo. Y ahí está la humedad. Pero se dan cuenta, miren, tenemos la respectiva distancia. La sana distancia, la sana distancia y al momento de quebrar un poco la visión para expresarnos, para expresarnos, ayuda. Pero si te vas a expresar trayendo el cubrebocas, es un punto muy malo. ¿Por qué? Porque ahora estoy jalando, estoy jalando todos esos elementos contaminantes. Y los llevas cargando ahí, exactamente. El estarlo tocando, mira. Ya genera un punto infeccioso. Son puntos, puntos que tenemos que ir mecanizando y cambiar. Ya lo ocupé, mira, lo dobro por completo para que no tome los contaminantes del medio. Lo metes en una bolsita. Y lo meto en la bolsita. Y sacas el otro cubrebocas. Y saco el otro cubrebocas. Y si no, mira, hago la dinámica de lavarlo, lavarlo, y cargo un trapito y lo seco. Lo vas secando. Ahora sí que en el internet. Y luego ya me lo pongo, pero dejo de hablar y se vuelve a secar. Ahora, esto es dependiendo en tiempo, espacio y lugar. Quiere decir que si yo lo hago en un área abierta, trabaja muy rápido. Muy rápido. Pero varía dependiendo del espacio. Dependiendo del espacio. Ahora, si no lo puedes hacer, retírate 5 o 10 minutos, haz la labor, sécalo, y otra vez al ataque. Al punto donde lo vas a posicionar como punto de reunión. De reunión. O si no, al final de cuentas, digo, ahora sí, como estamos tú y yo ahorita, en este momento, no tenemos cubrebocas, pero te estamos respetando la distancia adecuada para no hacer un punto de contagio. No, y por eso nos alejamos, nos alejamos, este, realmente de donde esté un conglomerado de gente para poder hacer esta dinámica. Por eso estamos aquí al aire libre. Ahora, esto va a colación, porque hay un suscriptor que está ejerciendo demasiados comentarios y por eso yo le hice la visión de que estudiara, estudiara todos los videos para que viera cuál es la dinámica y, este, dentro de esta dinámica, dentro de esta dinámica, este, ver cuáles son, uno, el punto de alejamiento, dos, en un área donde no me estoy concentrando, como una manifestación, como una manifestación donde yo voy a entrevistar a alguien, no lo estoy haciendo. Ahora, es una dinámica donde mira, no tengo a nadie y si veo que aquí hay un conglomerado, voy y me voy a otra área, o sea, cambio la temática. Mira, no vamos lejos, Salvador. Es que hay que estudiarlo. Por eso. Mira, es que antes, antes de decirlo, debes de estudiarlo. Yo te estoy diciendo cuál es la dinámica. Por eso es el punto que yo quiero plasmar y quiero dejar totalmente un punto, la verdad, bastante objetivo. Nos dijeron en el Zócalo Capitalino, ¿saben qué? No vayan, es un punto de contagio máximo. A nosotros como medios nos dijeron no vayan, respetamos esa opinión. ¿Por qué? Porque nos están diciendo las autoridades de salud que están ahorita ahí en el centro de la ciudad, no vayan, que estamos siendo respetando esa autoridad. No, y porque te trasladas en el transporte público también, o sea, un punto de hacerlo rápido y alejarte. Y alejarte, Para estar en espacios libres y abiertos. Pero, creo que esto le va a informar un poquito más a nuestro suscriptor que está expresando ese tipo de comentarios. O sea, traemos nuestro cubrebocas, checamos la sana distancia, estamos en un área libre, estamos en un área libre, pero, tenemos la limpieza adecuada, adecuada de que estamos cambiando el cubrebocas continuamente. Ahora, lo más importante, antes de entrar a un video en vivo, este, checamos que voy a interactuar contigo, que te voy a tocar, Leo, que te voy a tocar, que te voy a tocar, pero lo primero que te pregunto, ¿has tenido síntomas, alguna variación, temperatura, todo eso? Entonces, quiere decir que ya hice una interacción. Y ya hiciste tu debida, tu debido saneamiento. Ah, no, y físicamente yo te veo, por ejemplo, veo que si a pesar de tú lo que me estás diciendo, este, muchas veces cuando tienes algo de temperatura, tu cuerpo denota cuando tienes esta variación de temperatura. en las mejillas, en la frente. Y sobre todo donde se plasma más en los ojos. En los ojos, o sea, en varios puntos, Leo, pero creo que con esto podemos redondear un poquito más para... Sí, porque, fíjate, para este señor que realmente omitimos su nombre por respeto a él. Por respeto a él, exactamente. Por respeto a él, o sea, respetamos, pero tomamos en cuenta en bien su comentario, pero creo que su expresión no es la adecuada. No es la adecuada, fíjate, tan solo ayer, o sea, un claro ejemplo, el video que hicimos ayer. No es la adecuada y más expresarse hacia una mujer y decirle ese tipo de improperio creo que no es la adecuada. No es la adecuada. por eso, pero hasta eso, sin querer, él no captó que también hasta mi equipo de trabajo, colaboradores Superesme, Ana, tuvieron su debida distancia. ¿Cuál equipo? ¿Tus compañeros o tu equipo, mi hermano? Mis compañeros. Mis compañeros, a final de cuentas, a mis colaboradores, como ustedes quieran llamarlo, tuvieron su debida distancia, yo también con ellos. Esa es la temática y la dinámica de que atrás y enfrente no podemos dedicarle un video para que este señor se dé cuenta de que estamos con todas las precauciones, con la distancia y todo esto, más aparte un análisis o un estudio antes de salir de salir a una interacción. Pero, pues creo que vamos a perder mucho tiempo para que él se dé cuenta de realmente lo que está pasando. Sí le dedicamos ahorita un pequeño espacio, un pequeño espacio, pero para decirle realmente que la directriz que está tomando no es la adecuada. Más si te vas a dirigir a una dama abiertamente y lo vas a expresar. Y lo vas a expresar. ¿Por qué? Porque no es la forma, no es la forma. Traemos los cubrebocas, todos sabemos que tenemos que traer cubrebocas. Creo que le dije, revisa todos los videos y dentro de la dinámica puedes ver que Ana trae su cubrebocas, se lo llega a poner o lo trae aquí, pero al momento de que salimos por la interacción de estar hablando, vamos a humedecer todo el cubrebocas. Y que es un punto muy riesgoso de contagio. Es un punto riesgoso dentro de la investigación que yo hice voy a absorber más esas gotitas de agua que están en el medio, las voy a integrar junto con la humedad y van a pasar dentro de lo que yo estoy aspirando. Que ya es un punto muy crítico de riesgo. Parte de la visión, parte de la dinámica, pero antes de salir temperatura, cómo nos hemos sentido, todo esto, creo que ya con este panorama y con nuestro gel este podemos redondear un poquito más todo esto, Leo. Así es. Pero el uso del cubrebocas es muy bueno, pero en punto cerrado, Leo. Y es más, voy a poner un claro ejemplo. Tan así que toda esta pandemia, cuarentena, ¿cómo le podemos llamar? Sí, ¿no? Sí. Yo soy una de las personas que me he procurado mucho por la simple y sencilla razón de que yo estoy con la gente, estoy trabajando y no he dejado y no he dejado de trabajar y estoy bien, tomando tus debidas precauciones hacia ti y hacia los demás. Por eso no he dejado de trabajar. ¿Por qué? Porque de antemano tú lo acabas de decir, lo dijiste bien, con las medidas precauciones. Sí, o sea, y son los puntos, fíjate que por ejemplo en algunas personas es lo que te digo, por si el tipo de organismo, por el tipo de afecciones que tiene, les llega a afectar un poquito más, son a los que tenemos que cuidar un poquito más y les pedimos por ejemplo que se mantengan en su domicilio, por ejemplo yo lo que hago y es que más con los niños, no salgas, oye que hay que hacer un mandado, no salgas, o ve, tú cubrebocas, no vamos lejos, don Miguel, lávate las manos, Emilio, están en cuarentena, ¿por qué? porque son unas personas como bien lo dice el doctor Gatell, hay que procurar a nuestros adultos mayores. Tenemos que, sí, ya está muy adulto. O sea, dentro de la temática hay otros aspectos a nivel científico, por ejemplo, que te brindan otro panorama, otro panorama para ver qué tanto es lo que te va a apoyar. Entonces, como área de filtro te trabaja bien, pero volvemos otra vez a informarles, los de neopreno no te sirven, no te sirven, ¿por qué? porque te generan más calor y generar más calor es estos son los efectivos que empieces a manejar un área de sudoración y que te quede expuesto arriba y abajo para jalar esos contaminantes y se te queden plasmados en esta área. Ahora, fíjate que hay un punto viable que creo que nadie ha informado de este desarrollo que es que cuando salimos nosotros al exterior nosotros somos un filtro que va a traer todos los contaminantes del exterior inmediatamente, por ejemplo, cada uno se puede dar cuenta es al momento de que sales al exterior y regresas a tu domicilio o a un área de resguardo y te lavas la cara con tantita agua y te pasas un tipo de tela blanca ahí te vas a dar cuenta te vas a dar cuenta donde se quedan todos los contaminantes entonces los contaminantes existen en el medio esto te ayuda pero debes de hacer limpieza cada que salgas hacer limpieza facial limpieza de manos esa es creo que la medida que nos va a ayudar como área de precaución a todos que es lo que nosotros hacemos o sea lávate las manos ponte gel vamos a salir a grabar pero ya estamos previamente no vamos a hacerlo perder tiempo en cada uno de los videos para que vean que de verdad estamos tomando las precauciones si lo traemos y tan es el caso de que traemos todavía hasta de sobra pero de que si cargamos de hecho creo que en algunos de los videos yo salgo con el con el cubrebocas en la bolsa bien dobladito pero en cuanto llego llego al vehículo mira saco tantito jabón porque cargo mi jabón agua y lo lavo así es y este lo estoy secando con un lienzo seco o lo dejas secar así a la intemperie y ocupo el otro exactamente ocupo el otro ahí en el carro lo dejas lo extiendes se seca y te lo sigues ocupando y sigo ocupando el otro de verdad ahí está este los puntos claves los puntos claves de un cubrebocas cómo se debe ocupar un cubrebocas y cuál es el que de verdad sirve para esta situación cuáles son los que te ayudan más y los que no te ayudan mejor lávenlo secadito limpiecito y a seguir ocupando te ayuda más te ayuda más sí porque mira estos los podemos seguir usando realmente hasta que vemos que se vuelvan transparentes la atenta invitación ahí está en apoyo a nuestra economía estar lavando así es renacimiento 4T salvador gómez leo díaz cuídense mucho la cajita de comentarios está abierta para todos y cada uno de ustedes señores de verdad que tengan excelente día cuídense mucho